Cuando se movilizaba en una bicicleta por la vía Valledupar-Valencia de Jesús, falleció Eduardo Enrique Ortega tras ser arrollado por un vehículo que se dio a la fuga. Como Eduardo Enrique Ortega Gámez, fue identificado el hombre que la noche del sábado murió arrollado tras ser embestido por un vehículo cuando se transportaba en su bicicleta. El siniestro vial se registró en la vía Valledupar-Valencia de Jesús a la altura de la entrada a la vereda El Cielo, jurisdicción de Valledupar. De acuerdo a las primeras versiones manejadas por la policía de tránsito, Ortega Gámez presuntamente invadió el carril contrario y fue impactado por el vehículo, del cual se desconocen las características ya que huyó del lugar. La víctima, aunque fue auxiliado por las personas que transitaban en la vía nacional, falleció de manera inmediata en el lugar de los hechos.